Estados Unidos y México adelantaron su agenda binacional en el tema migratorio, uno de los platos fuertes de la Cumbre de las Américas de la que Estados Unidos será anfitrión en junio. La reunión de este martes en Washington entre los secretarios de Estado y Seguridad Nacional y el canciller mexicano buscaba alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza. El funcionario mexicano lo resumió en un tuit. Con Alejandro Mallorcas de DHS sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional, manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica. La conversación binacional ocurre mientras los dos países advierten sobre un posible repunte de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos en los próximos meses, al tiempo que la administración Biden promueve una respuesta regional a la crisis migratoria. El secretario de Estado, Anthony Blinken, delineó la agenda. Acerca de cómo podemos trabajar juntos para apoyar a las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes, creando vías legales para la migración, mejorando la seguridad fronteriza, combatiendo a las organizaciones criminales transnacionales y abordando, como hablábamos antes, las causas fundamentales han conducido a mucha gente a dejar sus hogares. Entre las acciones regionales está la imposición de restricciones de visa y el establecimiento de programas receptores de migrantes en países centroamericanos. Se espera que durante la Cumbre de las Américas los países firmen una declaración migratoria. Jorge Agobian, Voceamérica